El programa, distintos temas y todos que hacemos como siempre a la actualidad. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene, gracias a todos. Así es, como siempre, nos encontramos el próximo martes en vivo y en directo en HD para todo el país. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.